... Moria Kazan, ya nos ocupamos ahora porque en este momento está viajando de regreso a la Argentina ya libre. Está llegando aparentemente. Sí señor, exactamente porque fue sobreseída por la causa del robo de joyas en Paraguay y en las próximas horas se concretará ya su llegada, está viajando a nuestro país a Buenos Aires tras la recuperación de la libertad. Lo dispuso la jueza Dina Marchuk quien decidió hacer lugar a la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de dos años en una causa que data la de las joyas de 2012. Moria logró la libertad luego de que aceptara cumplir con una serie de reglas de conducta que se le impusieron. Una de las condiciones impuestas exige que la DIVA done la suma de 25 mil dólares a la Casa de las Hermanas Vicentinas en Asunción como reparación del daño ocasionado. Un tercio de esa suma deberá ser entregada en la Secretaría del Juzgado de inmediato de los 25 mil dólares. La segunda parte del 23 de enero, la última el 23 de marzo.